... Así que las personas que son superiores nos dicen, hay una realidad superior. ¿Quiénes son las personas superiores? Personas que no roban, que no mienten, que no explotan, que no se drogan, que no le causan mal a los demás. Armas que son autorrealizadas. Y tú puedes sentir eso. Así como tú puedes sentir que no puedes confiar en los políticos. No hay que ser muy sabio. Ni en los políticos, ni en los científicos uno puede confiar. Porque mira la hecatombe que están haciendo. Pero también existen las personas santas. Serada, ados radata tasa du sanga. Si tú tienes esperanza en algo superior, si tú todavía te atreves a mirar hacia arriba, si todavía tienes la osadía de buscar lo inmortal, lo puro y lo luminoso. Entonces, vas a buscar a las personas santas. Vas a buscar esa puerta. El buscador sincero, el que verdaderamente anhela la verdad, el que verdaderamente anhela ser mejor, hay dos clases de personas. Los que anhelan que todo esté mejor y los que anhelan ser mejores. Los que anhelan que todo esté mejor, eso es lo más común. Es una posición bastante cómoda. Uno debe anhelar ser mejor. Cuando seamos mejores, ahí todos van a estar mejor. Estar mejor, todos podemos estar mejor. Eso depende de nosotros. Eso es apratíjata, dice Sucadeva Goswami, Sucuta Goswami. Si tú quieres estar mejor, dice Sucuta Goswami, nadie te lo puede impedir. Esa es tu peyora, peyora tío, o sea, prerrogativa, prerrogativa, prerrogativa. Esa es tu prerrogativa. Pero si yo quiero estar mejor, tengo que buscar a los que están mejor. Yo no puedo tratar de estar mejor buscando a los que están en la cantina. Yo quiero estar mejor, así que me voy a la sala de público. Me voy al estadio, porque quiero estar mejor. Hasta cantar la Gardel. Si tú quieres estar mejor, tienes que estar con los que están mejor. Es obvio. Todo eso. Todo esto es elemental, Watson. La sabiduría es elemental. Pero nosotros queremos estar mejor. Tenemos que Piñera nos arregle de todo el panizo. No. No, no, no. Ni Piñera, ni el no Piñera. Ni el anti Piñera. Solamente tú. Usted, compadro. Usted, comando. Tenemos que ponerle las pilas. Y tenemos que hacerle. No. 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 Gracias.